T-W-A Oh, oh no, oh no, oh Hey, 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 hey Y sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy T-W-A Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero decirte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero entregar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos favoritos, 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 baby Despacito a pasito, sube, 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 sube Despacito Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quiero desnudarte a besos despacito Vamos a hacerlo en una playa Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero decirte a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Despacito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Si que olvides tu apellido Despacito